Hasta mañana 5 de julio estarán abiertas las inscripciones para el Seminario Taller de Mercadeo en Proyectos Musicales que dictará la Secretaría de Cultura del Valle en coordinación con la Universidad ICCI de Cali. Tenemos grandes noticias para los músicos de nuestro Valle Invencible. La Gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaría de Cultura ha dado apertura a la convocatoria para participar en el Seminario Taller de Mercadeo en Proyectos Musicales, el cual se realizará en coordinación con el Centro de Producción Creativa de la Universidad ICCI. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 5 de julio. Los requisitos de participación y el enlace de inscripción están publicados en la página web www.yelcauca.gov.co es la escultura en el menú despegable convocatoria. Serán tres días de clases presenciales en jornada completa donde al finalizar la formación se elegirán entre los participantes y bajo los criterios definidos por la Universidad ICCI un emprendimiento al cual se le realizará la producción fonográfica de un sencillo musical. Esta es una gran oportunidad para continuar visibilizando el talento artístico de nuestro Valle Invencible. ¡Los esperamos! Gracias. Gracias. Los ganadores de la convocatoria recibirán clases de manera presencial en jornada completa los días 11, 18 y 25 de julio. Al finalizar el taller se escogerá uno de los emprendimientos culturales participantes para que se le realice la producción fonográfica de su sencillo musical. Las clases serán sobre Music Branding, estrategias de comunicación para proyectos musicales y cómo crear contenido musical en un estudio de grabación. ¡Gracias! ¡Gracias!